La vicepresidenta Francia Márquez se ha dado a conocer por su papel como líder ambiental. Ella siempre nos ha hablado sobre lo urgente de enfrentar el cambio climático. Hay varios teóricos que plantean que el mismo COVID-19 es una consecuencia de los efectos del cambio climático. Y hay que sorprenda la noticia de que se ha venido transportando en un helicóptero Black Hawk hacia su residencia ubicada en el sector de Dapa, cercano a Cali. Muy curioso. A lo mejor Francia no lo sabe, pero un helicóptero Black Hawk, al margen de su elevado costo de operación, es una máquina que consume enormes cantidades de combustibles fósiles. Un helicóptero como el que usa Francia Márquez para ir a su casa consume unos 120 galones de combustible por hora de vuelo. 120 galones equivale al combustible que usarían transitando a velocidad urbana promedio unas 145 camionetas como esta durante una hora. Volumen parecido a lo que podría consumir en gasolina un carro como este durante todo un año. Es decir, durante una hora de vuelo de la vicepresidenta se puede consumir la misma cantidad de combustible que una familia usa durante todo un año en su vehículo familiar. No parece muy ecológico, señora vicepresidenta, su elección de transporte. Pero tampoco su decisión de vivir en mediaciones de Cali, en una zona rural y no en Bogotá, el lugar donde usted tiene su oficina. O no se ha dado cuenta del enorme consumo de combustible y por tanto del enorme impacto ambiental de su decisión de transportarse en un helicóptero militar y de vivir en una zona rural tan alejada de su lugar de trabajo. O simplemente estamos ante un caso grave de hipocresía. Mientras el gobierno al que pertenece, y usted misma, se pasea por escenarios internacionales hablando de la crisis ambiental, del supuesto fin de la humanidad por culpa de los combustibles fósiles y proponiendo que abandonemos la exploración de hidrocarburos, al mismo tiempo toma decisiones sobre dónde vivir o cómo transportarse que generan una enorme huella de carbono. Por este modelo económico de desarrollo, que ahora está destruyendo el planeta, que ahora está destruyendo la vida, la casa grande, el útero mayor. Lo que hay es una enorme distancia entre un discurso, entre la charlatanería y unas elecciones personales poco coherentes con su papel de líder ambientalista. Por seguridad y después de la situación que ocurrió, pues decidí andar en helicóptero. Lo que hay es una enorme hipocresía, porque usted y su gobierno nos pretenden decir cómo debemos vivir, cómo debemos consumir, pero esas mismas decisiones que nos quieren imponer a nosotros, ustedes no son capaces de tomarlas en su vida personal. Bueno, a mí no me molesta que Francia Márquez viva en un conjunto residencial de gente muy pudiente. Que sea rica, me parece muy bien que nos explique de dónde sacó tanto dinero. Tenemos derecho a averiguarlo, pero me parece muy bien que sea rica Francia Márquez, explicando de dónde viene su fortuna. Pero por qué para ir a su casa tiene que utilizar helicóptero, helicóptero que pagamos entre todos, helicóptero que tiene un costo muy alto, que tenga todas las medidas de precaución y todas las medidas de defensa para garantizar su seguridad. Eso está bien, pero montando en helicóptero para ir a pasear a su casa, me parece un exceso. Es lo que ha pasado, doctor Fernando, y precisamente la senadora María Fernanda Cabal puso en el debate nacional el costo que tiene prender el helicóptero para llevar a la señora vicepresidente Francia Márquez, el costo por hora de 40, un poco más de 40 millones de pesos la hora de vuelo de ese helicóptero Black Hawk, porque no es cualquier tipo de aeronave. Además, es una aeronave que se utiliza sobre todo para operaciones de guerra en Colombia, pero que ahora se utiliza para transportar a la vicepresidente. El problema no es que sea ella una persona rica o no, o si esté allí o no, el problema es la plata que gasta de los colombianos para esa idea, para proteger su seguridad. Ella dice que ha gastado mucho dinero, que la gente cree que es rica, pero no, ella no es rica porque le ha tocado gastar mucha plata en sus temas de seguridad. Y ayer se inventó una especie de live para poder hablar de su gestión, y la gestión terminó en 17 minutos de conversación de ella con ella misma, o bueno, con sus seguidores, terminó en una diatriba contra la senadora Cabal. Escuchemos qué fue lo que dijo la señora Francia Márquez. La señora María Fernanda Cabal, que malintencionadamente está furiosa, y le digo, amiga, cálmate, porque ese veneno te hace daño. Para tu ser, sánate. El odio que llevas por la gente humilde es algo enfermizo en usted. Yo vivo en Dapa, como ya lo conté, en el mismo lugar donde me han dicho vive su familia, vive su mamá. Pero yo no estoy yendo a la casa de su mamá a tocarle la puerta, a pedirle nada. Yo no le estoy diciendo a su familia que me paguen los servicios, que me paguen el arritmo. Lo estoy haciendo con mi sueldo. Realmente la que habla con mucho resentimiento es Francia en su forma de expresarse. Y bueno, pues eso ha terminado. Ya ha dicho que el presidente Petro le dijo que utilizar un helicóptero para poder viajar. Y también ella decía en su intervención que en Colombia había más de 100 helicópteros para poder hacer ese tipo de cosas. Así que no estaba quitándole la oportunidad a nadie con el uso de ese helicóptero. Así que muy normal. Muy bien, muy bien. Dejemos las cosas de ese tamaño. Dejemos las cosas de ese.